Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas Y ningún daño le hará estar donde las papas queman Y ningún daño le hará estar donde las papas queman Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde Usted que era el más quedado, se quiere adueñar del baile Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Si queremos más que toca, primero hay que trabajar Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad Y si este no está de acuerdo, es cuestión de no más La cosa va pa' delante y no piensa regular Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Ya déjese de pastilla, venga a remediar su mal Si aquí debajito el poncho, no tengo ningún puñal Y si sigo siconeando, le vamos a expropiar La pistola y la lengua, y todo y todo lo demás Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad